El segundo va ganando la bola, abre el cabrillo pero lo va a hacer mal ¡Dale! 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 ¡Lucho! 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 ¡Dale! ¡Soy yo tu marido! ¿Quién más fue? ¡Dijo tu marido! ¡No me va a matar! ¡Escóndate debajo de la cama mientras yo lo distraigo! A lo que yo lo distraigo usted sale corriendo ¡Dale! ¡Está bien! ¡Hola, mi amor! ¡Venga, mi amor, siga! ¡Venga, mi amor! ¿Qué está haciendo? No, nada, mi amor. Aquí viene el partido que está jugando Colombia y Uruguay. ¡Ay, verdad! ¡Vamos a ver, mi amor! ¡Sí! ¡Hala! ¡Vamos el avance! ¡Vemos ya arriba! ¡Cabezando! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ya, uno, que difícil, vale! ¡Los, y, d... ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ah!